Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia de aquí. Vox, como ya anunció, estará siempre apoyando cualquier manifestación, cualquier protesta en las calles contra el Partido Socialista y contra el golpe de Estado que están perpetrando. Así que, una vez más, aquí estamos. No es el momento de los partidos, no es el momento de los colores. De hecho, hoy aquí no convoca a Vox esta manifestación y, sin embargo, aquí estamos apoyándola porque es fundamental que todos luchemos, nos manifestemos, siempre pacíficamente pero con vehemencia contra el golpe de Estado que se está perpetrando. De hecho, Vox ofreció al Partido Popular una respuesta coordinada en las calles y en las instituciones para enfrentar el golpe de Estado del Partido Socialista. Y, sin embargo, observamos con perplejidad cómo el Partido Popular, que con una mano convoca manifestaciones los domingos, con la otra, pacta, comisiones, cargos y, en definitiva, con cierta irregularidad con el Partido Socialista. Es llamativo y necesitamos hacer un frente para pelear, luchar y oponernos a ese golpe de Estado que el Partido Socialista está perpetrando. Y es que el golpe de Estado se está materializando, continúa avanzando y este fin de semana lo vimos. Se han reunido los golpistas en Ginebra, fuera de España. Se han reunido para trocear España, para hacer y llevar a cabo un cambio de régimen a la medida del Partido Socialista. No podemos tolerarlo, tenemos que enfrentarnos a ello en las instituciones, en los juzgados, en las calles. Y necesitamos que todos aquellos que estén dispuestos a pelear lo hagamos unidos. Y aquellos que no, que no quieran pelear, que no quieran enfrentar esta situación y que, por el contrario, prefieran seguir pactando con el Partido Socialista, pues que se aparten y que, al menos, no molesten. ¿El PP no ha respondido a su solicitud de estrategia conjunta? No, no ha respondido. De hecho, lo que ha hecho es pactar con el Partido Socialista y consumar la constitución de las comisiones y los cargos en las comisiones del Congreso de los Diputados. Es decir, continúan pactando con ellos a pesar de que están perpetrando un golpe de Estado contra la Nación. ¿Y cómo es que viene una convocatoria de PP? Porque, como ya hemos dicho, lo que defendemos es la lucha en las calles, en los tribunales, en las instituciones, contra el golpe de Estado. Y cualquier convocatoria que haya para manifestarse contra esto, en esa convocatoria estará justo. ¿Para decir que la movilización hoy está aflojando un poco? ¿No vemos menos gente acudiendo a esta convocatoria? Bueno, los españoles llevan protestando en las calles 20 días que se han agolpado frente a la sede del Partido Socialista. 20 días de lucha. Entonces, yo no creo que esté aflojando. Yo creo que los españoles están muy movilizados. Los españoles son muy conscientes del golpe de Estado que enfrentamos y, por el contrario, son algunos dirigentes políticos los que parece que no quieren verlo. ¿Y luego Vox paga a Ferraz? Por supuesto. A liderar la marcha entiendo para allá, ¿no? Bueno, va a acompañar a todos aquellos españoles que quieren manifestarse y quieren pelear contra el golpe de Estado. ¿Pelear cómo? Pelear civilmente en las calles, protestando, ejerciendo nuestro derecho de manifestación y de protesta pacífica, pero muy vehemente, que es como debe ser. ¿Van a continuar las protestas a diario frente a Ferraz? Lo desconozco, pero mientras continúen, ahí estará Vox. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.